aquí tenemos nosotros como el nombre de al de juan rene liberado a rene liberado cariñosamente el gordito celci me tiene que decirle cuál es la cámara la atención la mamá de papá de como que se llama que yo siempre te he visto con el el otro día voy yo andando de la mamá de y estoy yo contándole a ella no me dejó contar yo también la televisión y no me envía ni un saludo o sea que el fiel televidente de este programa siempre nos manda su nota de voz que ve el programa y hoy papá dios de la oportunidad de estar en el programa dime juan en el liberado así que llama cariñosamente el gordito ceci saludo más tu saludo de los míos personales de los míos míos el cojito un tema que se llama si cojo que viene para la calle la gente de la javier que son míos los huyones el brazo que pasó se oye de pinga ahora sí ahora sí no sé si cómo te sientes después de estos vídeos virales que tú te te ha destacado en los paris las cosas dime háblame de eso muchacho me siento bien no puede salir afuera una bebé te ve que murió 27 me llevas y te digo yo así y lo dicho y lo dicho y lo dicho vamos a caer preso vamos a caer preso dime la mamá tuya y tu papá cuando cuando te vieron que te ven en ese escenario ya que tú eres una figura oye él no sabía nada el video nada cuando ellos se lo enseñaban que bien que lo que esa bailadera tú siendo tan amasadito así goidito como nosotros esa destreza de tu bailar de tu salir de donde surgió quién fue que te llevó a bailar la primera vez no yo comencé bailando con el tema de marco ya eso o sea sí como dice canto mire eso es lo marco ya eso familia mire el video ahí está ya ya ahí está con Rochi con Rochi la familia tenía que poner otro letrerito más este hoy el tipo está bacano y todo pero no hay pa' llorar pa' ahí mírelo ahí pa' Rochi pa' que no hay pa' llorar te va a calentar no otra esloch el tuyo el tuyo el tuyo el tuyo tuya que poner el doble esnero más para que se vieran dos letreros más para que serían dos letreros mas para mi si ahí está es una discoteca de aquí de san francisco y ahí los artistas le dan la oportunidad de que el gordo haga su estrés vamos a ver vamos a ver los vídeos para que la gente vea lo que estamos hablando que él sube chau Ahí está Con el mayor clásico Te vimos ahí también Pero este Rochi también Le ha dado la oportunidad Y tenemos que subirlo entre cuatro gente Oye Ahora En la última acción tuya Te ha hecho virar a nivel nacional Ahí está el menor 47 Con el menor de Bulín Bulín te entregó una moña ¿Cuánto fue que te dio Bulín? Mil dólares ¿Cuánto? Está bueno Mil dólares te entregó la moña Y te lo contó Vamos a ver el video de los mil dólares amables Yo lo envié Increíble La falla técnica de la familia Villalona Y compañía de operaciones Ahí está con Luis Gómez Fin también Luis Gómez Ahí está Marcel Perro Grafin Riddelf Y todos los muchachos Ale Bonilla También Que sale En todos los videos Gordo ¿Qué hiciste con esos mil dólares? Cogí unos partes Para comprar el motor Y la otra parte lo guardé ¿Lo guardaste? ¿Están guardados? ¿Te compraste tu pinta? ¿Le diste algo a los viejos? Sí, también ¿Y tiene un motor? ¿Un fénix que compraste? Sí Un aplauso Mucha luz Porque tú sabes Un aplauso Un aplauso Lo vemos encadenado Ya el Goyo Pintura ¿Tú que te vas a lo que vas allá? Suscrite Las redes sociales De Gordito Sexy Para que la gente El Gordito Sexy Bailarín ¿Cómo es? El Gordito Espérate, espérate Ponlo ahí Ponlo ahí ¿Igordito? Las redes Espérate Gordito Sexy Bailarín Bailarín Ahí está Mención a Albertita Aparte de estos tres Que nosotros vimos Con los cuales tú has subido Porque la gente cree que ahora Que tú está en Pampara Pero nosotros tenemos Paz de noche Tranochando No, no, no Yo subí con un toito casi Jarasca, dígale Blackpoint Rapoy El Capitán Aloe El Capitán Aloe Bullying 47 Bullying El Mayor Secreto Y Logic Entrevita para afuera Ya Este día tenía Entrevita con los muchachos Casi voy para Capitá Para que Ustedes Me están esperando Para que me están esperando Para allá El Gordito D.D.D. Que tú saliste Primero que habla Háblame de eso Que vi que Que salió Salió Después que tú Y que está en Pampara Ese tipo No suena Que Ibro Ese tipo No está Tu nivel No está Tu nivel Ay O sea Que Ese 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 Hay Bullying Hay que Entregar A Feria Ahí Ese Ese ¡Seguro! 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Seguro! 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 Ahí está, ahí está, los mil dólares que dio bullying. ¿Cómo te sentiste en ese momento ahí, bullying 47? Que tú siempre decían que tú eras el hijo de él en todos los lados, porque son gorditos, amigas, jornaditos. Sí, sí, eh. Espérate, pero Camila lo quiere comer, el gordo. Camila es tu pregunta. Dale a Camila, saluda a la Camila, que es lo que es Camila. Amor, esto sí está bonita. Oye, está bella tú, boy. Está bella, sí, boy. Se votó hoy, se votó. Hoy está ella sí. Quiere ir para ir conmigo, yo te pago la boleta. Ya, volvó ahí. La boleta. Y ya, la boleta y ya. Y después. Por lo adonde. En grada, no va por meter grada. En VIP. Sí, sí. Y después de detalló, vamos para... Ya, ya, ya. Ahora ya, cojito, ya no tenemos que ir, ya. Ya, usted no, enamorado. Oye, dice, vamos a hacer para que un dinero aquí. Ya, ya, ya. Ok. Vamos a hacer un pagamino. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya no, me la pregunta, pues va, ahí, Diego, y Vito, Divi, Dí, Ví, qué es, qué? Lo que es pa' él. No, el tipo no suena, que te estoy diciendo, bro. ¿El original eres tú? yo sí cuando él quiera te echa tú con él cuando el paso que tú tienes cuántos son los dos números los pasos tuyos no me manda un curso gratis pero oye si tú quieres me ganas pero tú no puedes conmigo papá para la gente amable señores da el nuevo las redes sociales lindas para que te siga no menciona mamá y tú sabes que después arriba la mesa no hay aquí en medio a un embob acá no dale dale señores ahí está ahí estuvo con nosotros en toda la discoteca del país ya ustedes saben que quiera que su show sea a otra manera a otro nivel ahí está la familia musical que es el manager de él bodas, cumpleaños y llora también y ahí va y ahí a todos porque va también a los casos se llevan la bomba que donde estaba la DNCD para todo intento hay un allanamiento allanamiento toda la vaina dice muchacho la familia he intentado un personal pintoresco